En el momento mundial, muy bien, ¿cuántos días faltan querido? 25 días para que empiece la Copa del Mundo de Brasil, ya no queda nada, 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 yo estoy muy ansioso. Pero los voy a invitar a ver algo y a que presten atención a ver si descubren, viste como esos juegos de encontrar el error. Sí, la diferencia. Los voy a invitar a ver algo que tiene que ver con la presentación del video oficial, del tema oficial de la FIFA para el Mundial de Brasil. A ver. 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 A ver.